Muy bien, nos encontramos en las instalaciones del gobierno regional, donde se va a instalar lo que es una sesión permanente entre el Consejo Delgado y los próximos consejeros. Antes del inicio de la reunión extraordinaria dentro de las instalaciones del gobierno regional, nos encontramos con el Consejero Delegado César Magallanes, quien nos indicó sobre cómo viene trabajando la Dirección Regional de Salud y cuáles son sus deficiencias. Vamos a tocar varios puntos importantes, sobre todo sobre fiscalización y ver si en algún punto podemos ayudar en el sentido de legislar, qué herramientas está necesitando la Dirección de Salud para poder de esa forma apoyarlos. Hasta el momento, ¿qué es lo que ha observado que necesita la Dirección? Bueno, materiales, o sea, tienen las mascarillas, nos está faltando guantes, nos está faltando el tema para hacer las pruebas, que ya sabemos que entre miércoles y jueves está llegando. Y guardar la compostura en todo sentido, en todo sentido, todos tenemos que ayudar, vamos a salir de esto de todas maneras, ahí están las autoridades, todos haciendo su mejor propósito, su mejor esfuerzo, de tal manera que salgamos adelante con esto. Vaya la manera, sabemos que ya hay el primer caso de coronavirus en la ciudad, ¿de qué manera van a trabajar desde su despacho junto con la dirección para que puedan, digamos, un ente articulado de Lima pueda venir a realizar pruebas para acá? ¿Es posible? ¿Se cierra la puerta ante esa posibilidad? Cuéntenos. Aparentemente están trayendo, ya falta solamente la tecnología, vamos a hacer las pruebas en ICA, o sea, no solamente para ICA, sino para toda la región. Así es que estamos en ese tema, ojalá que ya en estos días tengan a bien traer a los técnicos para poder hacer las muestras. Claro que sí, por otro lado, una exhortación que le haga al público televidente ante esta crisis, esta pandemia mundial. Que estemos en casa, que estemos en casa, que no hay mal que por bien no venga, vamos a salir de esto de todas maneras. Nosotros somos fuertes, tenemos un buen clima, que es lo que nos está ayudando, y sigamos para adelante con mucha tolerancia, con mucha tolerancia, con mucho respeto hacia la Policía Nacional. Ellos también deberían estar en su casa, pero sin embargo nos están ayudando, el Ejército, la FAP. Entonces, tengamos a bien tener la mejor voluntad, la mejor voluntad y comportarnos de la mejor forma para que esto pase rápido. Por otro lado, expresó sobre el caso importado del joven Iqueño si será o no sancionado por las autoridades, dado a que se habría expuesto en espacios públicos, teniendo conocimiento de su diagnóstico. Es cierto que este individuo que ha venido hasta la ciudad de Ica, que lastimosamente se filtró su nombre por redes sociales, después de esta pandemia, ¿podría ser demandado incluso? Efectivamente. ¿Con acciones legales? Efectivamente, aparentemente sí, porque ha puesto en riesgo la salud de muchas personas, es como que una persona tiene SIDA, y tú sabes que tiene SIDA, eres consciente, o sea, lo que hay que ver es que si realmente el resultado, él lo sabía, él lo conocía, o sus familiares lo conocían. Si ha tenido una mala intención o un descuido, bueno, ya es pasible de cualquier denuncia.